¡Hola, hola, hola! Y bienvenidos a Debsicología. Yo soy Juan Martín, tu psicólogo favorito, y hoy día vamos a hablar de el claustro, una parte dentro del cerebro, un órgano llamado claustro, que en la parte muy interior del cerebro desempeña unas funciones realmente increíbles. Dentro de la neurociencia es lo que actualmente se está estudiando un montón, están empezando a poder estudiar el lugar, porque hasta ahora se hablaba pura teoría, y si es que ahorita ves noticias o ves nuevos descubrimientos científicos, generalmente, ahorita están apuntando hacia este lugar. El hipocampo fue estudiado, la amígdala fueron estudiados, pero el claustro, ¿qué es exactamente? Hoy día lo vamos a ver y vamos a ver por qué tal vez es el director de orquesta del cerebro, es decir, cuando el cerebro se convierte en la mente, en la conciencia humana, el claustro sería el que da el sentimiento de conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la mente? ¿Qué es exactamente el claustro? Quédate hasta el final del video para averiguarlo. Para empezar, vamos a decir un par de cosas técnicas sobre el claustro que desde hace muchísimos años atrás se había visto, pero todavía no se podía estudiar realmente porque la ciencia no tenía la tecnología como para poder entrar específicamente ahí. Imagínense que entre dos paredes dentro del cerebro, enclaustrado entre las dos paredes está este órgano, por eso se llama claustro, porque está ahí como que en el medio. Pero igual de cualquier gran río, cualquier gran entrante en un océano, si es que tú controlas justo el paso donde todo se hace embudo, de alguna manera estás conectado con absolutamente todo lo que va después y lo que va antes. Entonces el claustro se ha conectado con todas las asociaciones entre neuronas, toda la información en comunicación, la persona que se encarga de que todo esté comunicado y que estén conectados, es decir, que estén cohesivamente hablando. Pero cuando tú ves a una orquesta sinfónica, tú puedes ver a un instrumento, escucharlos a cada instrumento y demás, pero a los que no saben exactamente qué es la música, qué es una orquesta, qué es un director de orquesta, imagínate por primera vez, siendo un niño, sin que te expliquen qué es, ver una orquesta tocar y ve a este señor raro que está haciendo así con los palos y de él no hay instrumento, no sale música, no sale nada. Normalmente, ¿qué es lo que vas a decir? Esa persona no está haciendo nada. Bueno, el claustro exactamente es así. Actualmente dicen, parece que no hace nada. Antes decían, parece que no hace nada, pero antes y actualmente dicen, parece que no hace nada, pero creemos que hace todo. De alguna manera. Entonces, vamos a ver un poco los resultados, los científicos, sus investigaciones y cuáles son un poco los resultados ya empíricamente comprobados, hechos científicos que de alguna manera se demostraron y se pueden replicar. Ese que ven ahí es el claustro, si cortamos el cerebro por la mitad. El premio Nobel de ADN ya decía que el claustro tendría que ver con algo de la conciencia, con una estructura involucrada en la integración de muchísimos centros neuronales. Francis Crick, que fue el que dijo en el 94 con un compañero, Christoph Koch, ya después de muchos años, 25 años de que haya dicho esta afirmación, en el 2005, pudieron ya relacionar científicamente la conciencia y el claustro. Otros autores después se dieron cuenta que no solo tendría que ver con mantener este estado, sino activar o desactivar. Aquí en pantalla pueden ver que cuando se dormía, sí se pudo ver cómo el claustro generaba ondas lentas de actividad, pero también la activación y desactivación. En un experimento de Yoshiro y Yoshihira, sin querer, conectaron en ratones unas neuronas que no pensaban que tendrían que ver con el claustro. Ellos iban por otro lugar, pero después se dieron cuenta que habían conectado con el claustro y pudieron ver también esto de la actividad y desactivar. Es decir, no necesariamente es el que mantiene tocando el instrumento constantemente, pero sí es el que decide si se activa o se silencia. Otros autores como Smidis hablan sobre la detección de prominencia, pero también hasta el 2019 con investigaciones como Smith, entre otros autores. Acá les dejo también las investigaciones para que las revisen, científicamente ya demostrando estas asociaciones. La asociación del claustro con la segregación de la atención en investigaciones de Barthur desde el 2014 hasta investigaciones de Atlan y otros autores en el 2018. Y aunque varias revisiones también han propuesto un papel del claustro en la integración de la información sensorial, la unión perceptual y los estados funcionales internos para generar procesos relacionados con la cognición, pues pocos estudios, en cambio, abordan el tema del aprendizaje asociativo y demás. Entonces, Bueno, imagínense, después de todo este recorrido, ¿qué es lo que va a salir mañana? ¿Qué es lo que va a comprobar si es que el cerebro se transforma en mente? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre el órgano físico cerebral y la psique humana? ¿Será el alma? ¿Será la mente? ¿Será algo más allá de esto? Bueno, recuerden, yo, como muchísimos otros autores de psicología, decimos que no es lo mismo el órgano que el epifenómeno que sucede por encima del órgano. Para que ustedes puedan entenderlo más claramente, por ejemplo, cuando tú pasas un cable y le conectas a un lado del cable electricidad y la electricidad que sucede, pasa por el cable, ¿no es cierto?, y llega al otro lado. Ahora, tú puedes ver cerebralmente la electricidad yendo y viniendo de un lugar a otro. Pero, cosa curiosa que antes no sabíamos y actualmente se demuestra en experimentos en laboratorio, alrededor del cable de electricidad, si tú pasas electricidad por un cable, alrededor del cable de electricidad va a pasar algo invisible, un epifenómeno, más allá de la materia. Y esto es que cada vez que tú haces un cable de electricidad, alrededor del cable va a surgir un campo magnético. ¿Esto es algo increíble? Bueno, de la misma manera en el cerebro que funciona de una manera eléctrica y de una manera química, la información circula, pero los epifenómenos, más allá de el sentimiento de conciencia, el sentimiento de otras funciones, van más allá de la materia, pero al mismo tiempo están conectadas por la materia, ¿no? No me quiero ir muy filosóficamente más allá, pero sí decir que el claustro, yo también concuerdo con que es el director de orquesta. Gracias a que simplemente es un paso que no tiene nada, permite que todo fluya, permite que todo pase y que todo se conecte y que los lugares más extraños y alejados del cerebro se puedan comunicar y puedan estar conectados. Entonces puede ser que dé el sentimiento de la conciencia, pero no vamos a reducir a decir que todo de la conciencia es esto nada más, sino que el epifenómeno es muchísimo más allá de lo que sucede, ¿no? Eso nada más, y bueno, recuerden, este como muchos otros videos ha sido sugerido por ustedes dentro de los comentarios, así que si les interesó este, si es que quieren otro tema, déjenos dentro de los comentarios, estaremos hablando. Si bien yo estudié psicología en Buenos Aires, en Argentina, yo les saludo desde Ecuador y les digo, si quieren ingresar a ser parte de nuestra familia internacional, suscríbanse al canal, queremos comparar todas las perspectivas y ver si es que alrededor del mundo la mente humana, la psique, la salud mental, cambia dependiendo de cada cultura. Coméntanos tu país y nos vemos abajo en los comentarios. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!